TITULARES HORA 13 NOTICIAS PASEO MILLONARIO A LOS TRANSPORTADORES DE MERCANCÍA NUEVA MODALIDAD DE ROBO EN MEDEILLIN TRANSPORTADORES DENUNCIAN QUE TAMBIÉN GEMELEAN CARROS PARA ROBARLES LA MERCANCÍA DELINCUENTES CLONAN SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA ABRIR VEHÍCULOS EN PARQUEADEROS MÁS DE 600.000 MILLONES DE PESOS INVERTIRÁ MEDEILLIN EN ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO CON UNA GRAN SATISFACCIÓN DE LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES CONCLUYE HOY COLOMBIAMODA 2012 Mientras tanto, empresarios nacionales denuncian pérdidas de 50.000 empleos por contrabando de textiles Representantes del clúster textil, confección, diseño y moda piden al gobierno aumentar aranceles a importaciones de China En moda para el mundo, mucho color, la tendencia para el segundo semestre del año Las mujeres de verdad tienen curvas y moda especial para ellas 600 baleteros recorren cada mes todos los rincones del país Entregan en promedio 45.000 prendas En deportes, hora 13 noticias por cuarta vez consecutiva en una olimpiada Nuestro enviado especial a Londres 2012, Rubén Darío Cartagena con el cubrimiento total de los Juegos Olímpicos Una antioqueña que hizo parte del equipo analiza la derrota de la selección femenina de fútbol en su primera presentación Medellín tiene su nómina completa para volver a ser el poderoso de la montaña Alerta en la ciudad por uso indiscriminado de silicona líquida para aumentar el tamaño de los glúteos Y vas adelante en el coste de nuevos espacios que presenta Colombia Moda con propuestas de jóvenes talento y moda para el lugar Además las tendencias en maquillaje y por supuesto buenos planes con teatro y ferias, los espero